¡Luego! ¡Luego Bob Kleil! ¡Luego! ¡Luego nuevo está presente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los trabajadores y estudiantes estamos aquí grabando las acciones de rectoría que sacaron un comunicado donde se deslidan de las acciones por riles, pero está grabado y está documentado que ellos fueron los que los propiciaron. Ellos fueron con vigilancia UNAM los que estuvieron organizando los actos por riles el lunes pasado. Estamos aquí condenando y exigiendo que se cumpla el pliego petitorio de SSH Taposalco, que fuera por los de la UNAM, fuera Graue, institución inmediata de Barajas, director de SSH y del rector Graue, que solamente tiene una política de elitización de la universidad y reprime a los estudiantes cuando exigen mejores condiciones de estudio y de vida. ¡El de los lunes es morro! 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 ¡Vola! ¡Vola! ¡Gol! 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 ¡Diversidad! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina